Muy buenas tardes, muy estimadas alumnas, muy estimados alumnos, es un grato gusto poder reunirnos para revisar una de dos clases que son las últimas que vamos a revisar y señalarles que son muy prácticas, les dan elementos para el conocimiento, para la actitud frente a situaciones complicadas que toca vivir en nuestra población y que toca también vivir en nuestra situación personal o familiar. Esperemos que estos eventos sean leves y no sean tan importantes como para provocar situaciones que afecten nuestra salud mental. El tema de hoy se llama Intervención en Crisis, Estrés y Comunicación Eficaz. Vamos a iniciar con la primera parte de nuestras experiencias sobre esta unidad temática. Hay eventos en la vida que sobrepasan las capacidades de los seres humanos de reaccionar y que afectan emocionalmente, físicamente, psicológicamente y económicamente a las poblaciones, como las inundaciones, las viadas, los desastres naturales, y de esta manera afectan a un número importante de personas. Estas son representaciones de una crisis. ¿Qué es la crisis? La crisis podemos definir como un trastorno agudo prolongado de un sujeto como resultado de una situación emocional peligrosa. También puede significar la pérdida del equilibrio que los seres humanos tenemos, la homeostasis, que significa también crecimiento. Porque es una posibilidad de que nosotros podamos superar la crisis con mayor fortalecimiento. Algunos dicen que es una condición humana, un fallo moral, un trastorno psicológico que la persona padece, o un modo imperfecto de relación social. Los aspectos centrales a evaluar en función de ir frente a una crisis es preguntarnos cómo se produjo la crisis, qué es lo que se debe hacer, y cómo deben comportarse las personas implicadas en este proceso que toca pues a la población. Siempre los médicos estamos en la mejor predisposición, en la mejor actitud de poder ayudar cuando hay situaciones de crisis. Como vemos acá dos colegas en que formábamos un libro de intervención y de ayuda en la zona que sufrió una inundación importante, en la ciudad de Juventud Chilimarca, en la zona norte de la ciudad, tuvimos que ir a ayudar a poder colaborar con esta población que había sufrido este desastre natural. Entonces, empezando a hablar de la autonomía y de una crisis, podemos decir que es un acontecimiento inusual, donde las actuaciones habituales y los mecanismos adaptativos son ineficaces para poder enfrentar esto porque nos ha rebasado. Por eso nativo al símbolo Chimán, peligro y oportunidad, es la más clara referencia a esta experiencia. Y el griego Chimán significa decidir, tener que tomar opciones frente a un desastre. Dentro de la anatomía de las crisis continuando, podemos decir que las características son de ser un suceso precipitante que ocasiona esta crisis. O sea, siempre hay un evento externo a la experiencia de las personas, sigue un patrón secuencial y puede llevar a niveles de fundamento más altos o inferiores que la persona tiene o ha tenido. Los sucesos precipitantes pueden ser de dos tipos, crisis del desarrollo y crisis situacionales. Las crisis del desarrollo son, por ejemplo, situaciones que los seres humanos van a enfrentar, situaciones que nosotros las tenemos día a día, como el embarazo, el nacimiento de los hijos, madres solteras que enfrentan una situación así, épocas de transición en la vida de las personas, como son pasar de la escuela a la universidad, el matrimonio, en fin. Estas crisis del desarrollo, si las tenemos, están relacionadas con la experiencia de vivir, con el hecho de estar en un momento determinado de la vida. En cambio, las crisis situacionales son eventos que nosotros no deberíamos enfrentar, no deberíamos tener. Por eso se llaman situacionales y otros autores dicen que son eventos estresantes independientes de la vida. Por ejemplo, las crisis situacionales secundarias son sus inesperadas, como son los desastres naturales, como vimos en las diapositivas anteriores, donde la población ha sufrido un serio reveso por la naturaleza, la muerte de un familiar. Este es un evento interesante porque la muerte de un familiar es un evento propio de la vida. Sin embargo, no la aceptamos nosotros como tal. La muerte de un familiar es algo que nosotros no deberíamos tener, no deberíamos esperar, y es algo que las temanamente oculta. Por lo tanto, llamamos crisis situacionales o eventos estresantes independientes de la vida. Una enfermedad grave que conlleva una serie de rompimientos de homeostasis personal y familiar, los traumatismos serios, accidentes, que puede tener una persona y que este elemento no lleva a un nivel de desorganización y de malestar, o situaciones en las cuales nos hemos visto en riesgo de muerte y que afortunadamente hemos sobrevivido. Entonces, todo esto lo denominamos crisis situacionales. En una última ocasión me invitaron a dar una charla para usar sobre los eventos estresantes y sobre todo quién cuida a los cuidadores. Y para esta charla entonces me tuve que ubicar una de la limitación conceptual sobre lo que significa accidente, emergencia, catástrofe, desastre. ¿Cómo se define un accidente? Se encuentran a menor estrés colectivo, pues la estructura se produce en un grupo muy específico de víctimas y no sobre niveles altos de sedes y estructuras. Por ejemplo, un choque de auto, un accidente, un suicidio. Toca entonces a personas muy seducidas. En cambio de emergencia es una posición intermedia, hay más personas, más estrés colectivo. Y entonces ese sexo colectivo es más que el accidente, pero menos que el desastre. Por ejemplo, una situación de emergencia en autobús que sufre un embalancamiento. Entonces hay varias personas que fallecen, varios heridos, y esto mueve más desplastas de los servicios de salud y de la situación de emergencia de la policía y de los embalos y del sal. En cambio, el desastre ya está significando un mayor estrés y un mayor número de víctimas comprometidas y una ruptura en la mayoría de las estructuras sociales y de las infraestructuras comunitarias. Por ejemplo, desamotos, tornados, inundaciones, atentados, terroristas que pueden ocasionar entonces un gran número de heridos y de fallecidos. Por eso se denomina desastre. En cambio, la catástrofe ya es algo que realmente desborda a toda la sociedad. Es el extremo del mayor estrés colectivo que podemos imaginarnos. Por ejemplo, un gran desboto, el tsunami que ha habido en la región del Asia, una bomba atómica. Entonces, todos los sistemas de respuesta, todos los sistemas de ayuda, todos los sistemas de contención, de contención son también quebrados cuando se produce una catástrofe. Entonces, el accidente, la catástrofe, están habiendo varios pasos consecutivos de situaciones que tienen problemas que las sociedades tienen que enfrentar. De manera tal que, para hablar de una crisis, siempre hay un suceso externo, algo que ocurre por fuera de la experiencia interna. Entonces, hay una presencia de tensión en la respuesta común para enfrentar un suceso externo. Es algo importante que tengamos que saber. Luego, hay un fracaso que sucede en las estructuras sociales que van incrementando la tensión. Por lo tanto, la población afectada empieza a presentar una desorganización y un desequilibrio emocional. Desintomación psicológica, más como llanto, enojos, desbordimiento. Hay alteraciones somáticas, como la úlcera, la hipertensión arterial. Hay trastornos de la conducta, efectos interpersonales, muchas situaciones que afectan al conjunto y que van a tener formas de reaccionar a través de este tipo de alteraciones frente a esta crisis que se está viviendo. Al incrementarse la tensión, se tienen que movilizar otros recursos, en los cuales se habla del apoyo del mismo grupo social, de los amigos, de la familia. Si llega a un nivel donde la tensión se ha incrementado y ya no puede ir más allá, entonces hay una resolución, hay una reducción del evento estresante y también puede haber una red y definición del problema. Y de esta manera, entonces, se va solucionando la situación de la crisis. Pero, en caso contrario, en que no hubiera una resolución, entonces empieza a incrementarse la tensión y la desorganización emocional grave se va planteando entre las personas que están enfrentando esta situación de vida. Cuando hemos abordado este tipo de experiencias, entonces se llega a determinar ciertas condiciones clínicas patológicas que se presentan como el trastorno por el estrés seguro y el trastorno por el estrés costado. Entonces, una vez que hemos hablado sobre la estructura de la crisis, los sucesos precipitantes y todo el perjuicio de determinar qué es un accidente, qué es un desastre, etcétera, Ahora vamos a hablar de un cuadro que representa un problema porque afecta solamente a la parte psíquica de las personas y llega a ser un cuadro clínico reconocible a la especialidad. El trastorno por el estrés agudo, entonces, y el trastorno por el estrés postraumático que vamos a ver en la siguiente clase están marcados por la aparición de un gran estrés y ansiedad con la exposición Episodios Vitales Traumáticos. Tenemos que entender que el evento traumático que vive la persona es de una intensidad tal que llega a desorganizar a la mayoría de las personas y no todas que enfrentan este tipo de situaciones. No es una cosa leve, no es una situación superficial, es un evento profundo, grave, que llega a provocar toda esta presencia de estrés y ansiedad. Como ven, en este accidente automovilístico, con un probable daño grave a uno de los participantes del accidente. Entonces, aquí, si sobrevive, es un evento de mucho estrés para el sobreviviente y para quien ha intervenido en el accidente también. Entonces, ambos pueden desarrollar un trastorno por estrés agudo. Los ejemplos que podríamos dar sobre los trastornos por estrés agudo, por ejemplo, son ser testigos y haberse vuelto un accidente violento. Entonces, es no solamente el que es accidentado, el que sufre el evento, sino también el testigo que observa este accidente que ha tenido connotaciones violentas. El ser testigo de un crimen, esto también es algo que produce un gran alestar, una gran desesperación de la persona. El ser sobreviviente de un ataque físico personal, el cual no se ha visto en una posible lesión y un posible riesgo de muerte, una batalla militar. No es raro que muchos de los soldados que están lidiando ahora en la guerra de Ucrania y que están en la guerra de Irak, que los que han estado en la guerra de Vietnam y todo esto, han tenido situaciones de estrés agudo y estrés postraumático. También el secuestro, ser víctima de violación, de maltrato físico-psíquico, también puede ir despertando este tipo de evento. Los desastres naturales, como dijimos, las guiadas, las inundaciones, el evento del Asia terrible, el tsunami que se ha cobrado miles de vidas. Todavía hay gente que sigue asesoriendo tratamiento psicológico-psiquiático por este evento. Y los sobrevivientes de catástrofes, de desmontos terribles, como los desmontos que viven en México, en el año 85, por ejemplo, el desmontos de Irak también. Todo esto implica situaciones muy, muy traumáticas y delicadas, que como ven, es de tal intensidad el evento, de tal magnitud, que va a afectar prácticamente a todas las personas que intervienen en este tipo de situación. ¿Cómo podemos diagnosticar el trastorno por estrés al buco? Esta literatura está basada en el libro de Catanizado, que es una serie de visión, donde hemos extraído algunos elementos que tienen que ver con las características que pueden reconocer para hablar de un trastorno por estrés al buco. Lo primero que podríamos señalar es que la aparición de los síntomas que siguen a la explosión de un acontecimiento estresante y este mandamiento traumático que se desarrolla en sus fueros dos, tres días hasta las cuatro semanas. Es muy importante recordar que estos síntomas empiezan los primeros días y duran hasta un mes. Esto es interesante para poder enmarcar lo que llamamos el trastorno por estrés al buco. La persona ha respondido con temor, desesperanza y tesor y tensos frente al evento que le ha tocado enfrentar. Es algo que la persona siente que la ha rebasado. Es una situación que la persona siente que ha ido más allá de lo que podría tolerar. Y durante el evento o después días después del acontecimiento traumático y difícil el individuo presenta varios síntomas presenta varias situaciones psíquicas que afectan a su salud mental y vamos a ir revisando cuáles son ellas. Miren lo primero que el trastorno vive de manera aguda durante el estrés es una sensación subjetiva de embotamiento. Esto significa que la persona tiene como una cabeza llena de cosas se siente con dificultad para responder a su entorno y parece confuso desorientado en el momento del evento y en los días posteriores hay una reducción del conocimiento de su entorno como si estuviera distante de lo que está viviendo de la situación familiar hay un sentimiento de desrealización. ¿Qué significa esto? Significa que la persona se ve ajena a sí misma se ve como si no fuera él que son las canciones de un accidente y han perdido los dedos de una mano observan su mano aprecian la pérdida de los dedos sin embargo sienten que no es su mano sienten que es de otra persona y por lo tanto con una sensación de embotamiento dicen esta mano sería un accidente serio hay que actuar hay que prohibir esta musagia mover como la que digo como si estuvieran viendo a otra persona como si no fuera su mano como si fuera la mano de otra persona eso es lo que llamamos desrealización no es lo que llamamos despersonalización despersonalización es ese dentro de las cosas como si fuera agregadas a sí mismo esa mano no es la suya y la desrealización es sentir que lo que está viviendo es como una especie de sueño como si es algo que no estuviera pasando entonces para evitar confusiones es remarcar la desrealización de la experiencia de ver todo como es real ajeno y como si fuera un sueño la despersonalización es verse uno mismo como ajeno a sí mismo como si su mano no fuera su mano como si no le estuviera pasando eso a él sino a la tercera persona eso se llama despersonalización hay una amnesia disociativa el paciente tiene eventos de no recordar lo que lo que le ha ocurrido en eventos más o menos importantes otra situación que afecta a la situación de estrés agudo es que el acontecimiento es de experimentar es vuelto a vivir con una serie de imágenes de sueños de pensamientos intrusiones de pensamientos sensación de estar viviendo la experiencia etc es decir constantemente en su pensamiento está viviendo la imagen y lo que le ha sucedido se vuelve a vivir en su mente en su pensamiento no es raro que se despierta entre pesadillas una sensación de mucha angustia es de viviendo el evento estresante hay síntomas acusados de estar muy marcado la sensación de palpitaciones la sensación de vacía en el estómago temblor distal sudoración todo esto es algo que el paciente está viviendo con una ansiedad marcada y hay un malestar clínico significativo un deterioro laboral social o interferencia en su actividad el paciente no puede funcionar de la misma forma que funcionaba antes del evento le está afectando su situación de vida le está afectando su rutina diaria y eso es una situación que realmente lleva a un nivel de un alto grado de dificultad para la vida cotidiana y un evento que debemos señalar y recordar que estos síntomas que estamos hablando no se deben a efectos fisiológicos de drogas o de otra enfermedad es decir la persona no sabe no tiene uso de sustancias o de una alfabra que pueda presentar este tipo de síntomas eso hay que descartar no se debe a eso y de esa manera entonces podemos hablar de que estamos frente a una persona que está viviendo un trastorno por este señor ¿qué otros síntomas pueden estar presentes y qué otros síntomas pueden estar manejando esta situación? primero también tenemos síntomas de intrusión como hemos visto estos síntomas clínicos hay síntomas de intrusión que llamamos dentro de la esfera psíquica y es que hay recuerdos angustiosos y acusantes involuntarios de su síntomas traumático se llaman síntomas de intrusión y se especifica muy claramente aquí porque la persona no quiere tener estas ideas no quiere tener estos pensamientos pero los pensamientos le asaltan le asaltan le asaltan y llegan a su mente en un momento determinado sin que la persona sea capaz de evitar en los niños puede haber juegos repetitivos del evento que se ha vivido que han recibido violencia por los niños los niños tienen una etapa lúdica del pensamiento la etapa de la fantasía lúdica que llamamos donde los niños como no pueden expresar lo que hay en su pensamiento como el lenguaje por la falta de maduración empiezan a jugar en equipos donde se vive en un trauma y hay los especialistas los psicólogos los psicoterapeutas los psiquiatras de niños pueden darse cuenta que el niño ha tenido un trauma entonces esto es algo muy importante que se puede ver hablábamos de los sueños angustiosos que ocurren donde las personas vuelven a tener durante la noche todos los eventos de angustia todos los eventos del trauma los vuelven a soñar y despiertan en medio de una pesadilla reviviendo durante la noche los eventos tan angustiosos que han tenido que enfrentar luego hay reacciones disociativas las reacciones disociativas son escenas retrospectivas que se recuerdan en las que el individuo se siente o actúa como si se repitiera el suceso una persona tenía este evento cuando caminaba y de repente pasaba un auto blanco cerca de ella y de repente le venía una relación de angustia de ansiedad de desesperación ¿por qué? porque ella estaba caminando por la calle con su carretera cruzada en bandolera y por su pecho cuando de repente un auto blanco que se acercó a ella le quiso arrancar la cartera y la jaló y ella cayó al piso y fue asrastrada durante varios metros porque no podía sacarse la cartera entonces del tiro de la cartera estaba siendo asrastrada cerca a la llanta trasera del auto y veía cómo la llanta estaba cerca de su cabeza mientras era asrastrada y urbar los machos por esta movilidad hasta que se rompió el tiro de la cartera y ella quedó tendida en el piso y se desnuda con las rodillas muy dañadas y presa de una crisis de ansiedad entonces una vez que ella hacía la emergencia se la atendió se le dio las heridas se le dio apoyo psicológico y todo esto ella posteriormente todavía tenía estas acciones disociativas cuando a ser un auto blanco vio auto blanco que venía empezaba a querer nuevamente se venía toda esta experiencia de angustia y desesperación que se presenta entonces esas disociativas que la mente de la persona vuelven a presentarse y a desvivir el evento entonces también por todas estas cosas que estamos hablando hay un malestar psicológico intenso y prolongado que la persona vive y que le hace producir este tipo de experiencia y malestar entonces es un síntomas de infusión que está hablando de la vivencia y de la característica de afectación psíquica de la persona también tenemos un sentimiento de estado de ánimo negativo tiene incapacidad persistente de experimentar emociones positivas la persona se siente triste de caída empieza a tener los esquemas cognitivos negativos que hemos hablado en alguna clase anterior sobre no voy a poder resolver esto el presente es una desgracia nadie me va a ayudar el futuro es negro en su arena constante continuamente está teniendo una expectativa negativa de sí mismo del presente y del futuro entonces eso es también algo que se puede experimentar el trastorno de trastorno de trastorno de seguro recordar que puede durar mínimo tres días por lo menos en los primeros días hasta un mes sí síntomas desdosociativos también están presentes como el sentido desagradar alterado del entorno o de uno mismo que hablamos entonces de los síntomas de desrealización cuando nos está pusiendo como un sueño y después personalización cuando una siente que no nos está pusiendo a uno mismo y esta incapacidad de recordar algunos aspectos importantes de los dos traumáticos así como se recuerda en eventos problemáticos difíciles y de mucho sufrimiento también hay otros eventos que no puedes recordar por ejemplo cuántas personas atacaron a uno cómo estaban vestidos si eran hombres o mujeres quienes van a atacar entonces puede haber aspectos así que la persona puede no tener recuerdo para este evento y puede ser una amnesia disociativa para ciertos elementos que le toca enfrentar hay unos síntomas de alerta esto es interesante la persona está con un sueño muy superficial constantemente inquieto constantemente sobrestratándose de las situaciones lo que llamamos nosotros dificultades para aconseguir el sueño puede ser despertar en la noche en el sueño intermedio pueden ser despertares en la madrugada al final del sueño despertar una hora antes de lo que uno tiene que despertar cinco de la mañana seis de la mañana entonces son síntomas de alerta hay un compartimiento que se trae y a zapatos de ira frecuentes un paciente que ve un trastorno de estrés agudo y que después desarrolló el trastorno por ser postraumático era tan incitable que le quitó la bocina a su auto para no estar peleándose en la calle tocando cada bocina para ir a pelear con la gente y de esa manera se quitó la bocina para no para poder controlar un poco esos rematos de ira que tenía entonces una actitud de pervigilancia estar como sea el volo al mar o de fuera para ser caminar conjuntamente mirando hacia atrás estar pendiente de los autos que se acercan más hacia uno estar sabiendo quién le está siguiendo si ha pasado dos, tres cuadras caminando si hay alguien que está detrás de él como que las personas se dan cuenta en este estado de pervigilancia que alguien está pendiente problemas de concentración sí, así es la persona tiene dificultades para poder ilvanar algunos eventos en su cotidianeidad recordar situaciones y tener dificultades para recordar no dejó las llaves dónde qué tenía que hacer en ese momento en fin no nos damos cuenta cuando vemos a la persona y estamos conversando con ella y la persona como que no puede responder algún tipo de cosas a ver le podemos decir cuáles son los meses del año a ver recuerda los meses del año pero la inversa se empieza a repetir de la inversa desde diciembre hacia atrás y se va fallando o le decimos que de 100 es este 93 de 100 es este 3 97 menos 3 94 menos 3 91 así le vamos haciendo y nos damos cuenta que la persona tiene problemas para concentrarse después de sobresalto exageradas ocurre en un evento y inmediatamente salta alguien se acerca por la espalda le toca el hombro inmediatamente la persona salta y se asusta de lo que está pasando la duración del trastorno es de 3 días a un mes esto es importante que ya lo he remarcado ya lo he dicho ya lo he señalado ¿por qué? porque cuando se pasa de un mes de estos síntomas entonces podemos entrar a lo que se llama el trastorno por ser postraumático y este y esta situación y es una situación que dura mucho tiempo que dura varios meses incluso años entonces mientras más pronto podamos nosotros tratar a una persona mientras más pronto podamos nosotros hacer que la persona esté más atendida esté más ocurrida durante los primeros días y semanas va a haber un mayor control de sus síntomas muchos servicios de emergencia tienen que tener un sistema de intervención en crisis de psiquiatras psicólogos para poder abordar esta situación y para poder colaborarles entonces esto es muy importante que tengamos nosotros que que saber e implementar en los sistemas de salud un sistema de respuestas para contener estas personas porque si no son atendidas de esta manera y durante los primeros días lastimosamente van a pasar a un siguiente evento que va a ser mucho más complicado de manejar y de resolver de esta manera es muy importante que nosotros tengamos que saber que el trastorno por estrés agudo tiene un diagnóstico diferencial muy importante con dos eventos fundamentales de la vida el trastorno de estrés postraumático el trastorno de estrés postraumático lastimosamente es el evento que queda después de que se ha presentado el trastorno por estrés agudo el trastorno por estrés postraumático tiene la misma intensidad de lo que se ha vivido igual que el trastorno por estrés agudo pero la duración aquí viene la diferencia es de más de un mes y puede cronificarse imagínense hay todavía soldados de Vietnam soldados de la guerra de Irak de los Pérsicos y todo esto que han desarrollado eventos de estrés agudo y han pasado el tiempo y han quedado con el trastorno de estrés postraumático años después entonces el trastorno postraumático puede los síntomas estar presentes por mucho tiempo y obviamente estas son situaciones que la persona vuelve a vivir hace muchos años muchos años aquí en Cochabamba había una persona que había combatido en la guerra de Vietnam entonces él salía con sus amigos y todo eso y cuando estaba compartiendo en una reunión en un café en el Prado por ejemplo un avión una avioneta la estaba más bajo y se metía bajo la mesa se metía bajo la mesa porque le venía una gran desesperación en la situación en la cual se estaba presentando esta experiencia y esta situación de desvivificación de volver a vivir el evento traumático violento que le tocó vivir en la guerra ¿no? entonces entonces miren pasaron más de 20 años en ese entonces después de la guerra y la persona estaba viviendo nuevamente estos estos síntomas son vivientes de estas guerras pueden tener también estos sueños vívidos terribles de lo que ha sucedido están durmiendo y de repente sueñan con el ataque sueñan con los disparos tienen pesadillas con los compañeros que están siendo pues afectados por las balas y todo esto no daré más más detalles de lo que puede pasar con heridas de metralla y la persona despierta como si estuviera bañado en sangre en realidad es la transpiración que está presentando cuando ocurre este evento entonces esto es un evento muy muy grave y esto es algo que pueden utilizar la vida de las personas y es un evento que vamos a tocar la siguiente clase el trastorno por el ser postraumático y también la siguiente clase vamos a tocar cómo se hace la intervención en crisis y cómo se puede apoyar a estas personas y cómo podemos nosotros realizar lo que es la comunicación eficaz cómo hablarles para tranquilizarles para contenerlas y situaciones que ustedes van a vivir en estrés agudo en emergencias entonces tienen que tener una forma de poder abordar estas personas y de eso vamos a tratar la siguiente clase el trastorno adaptativo bueno el trastorno adaptativo está cerca de estos eventos de estrés agudo y estrés postraumático con la diferencia que el factor estresante es de cualquier intensidad no es un evento de estrés tan grande tan grave como los anteriores como el anterior de estos ojos de salud no es necesariamente excesivo no es un evento en el que donde se puede encibir la vida de la persona no por ejemplo separación de una pareja hay personas que empiezan a tener malestades psíquicos ansiedad depresión porque se ha roto la vida de pareja hay una separación y la persona básicamente lo que hace es tener un trastorno adaptativo si tiene muchos síntomas de esta experiencia por lo tanto son personas más sencillas que otras para enfrentar el estrés de la separación la pérdida del trabajo etcétera entonces se ha todo es estresante son de cualquier intensidad y no necesariamente excesivos eso es importante en el trastorno adaptativo no se unen criterios para trastornos por estrés agudo es decir no hay un riesgo de muerte no hay un evento tan grave donde se ha puesto en riesgo la vida de una persona no ha sido producto de una guerra no ha sido producto de un ataque masivo violación no ha sido secundario a un desastre nada de eso aquí en el trastorno adaptativo son eventos que llamaríamos secundarios a las crisis del desarrollo o a los eventos estresantes dependientes de la vida misma entonces en la siguiente clase vamos a poder desarrollar el trastorno por estrés postraumático vamos a hablar de la intervención en crisis y la y la comunicación eficaz y como de esta manera nosotros podemos contener a las personas con trastorno por estrés agudo y de esta manera no lleguen a presentar el trastorno por estrés postraumático no se llegue a presentar esta situación no se vive esta situación tan dramática de manera tal que nosotros podamos realmente tener una intervención adecuada y una posibilidad de ayuda a estas personas que lastimosamente están viviendo una situación muy desesperada muy angustiante y que desborda las capacidades de reacción y rompe el equilibrio homeostático del aparato psíquico de esta manera vamos a dar por finalizada la clase de hoy vamos a vernos la siguiente clase que nos toque llevar adelante la segunda parte de esta intervención de esta clase que compartimos recordándoles que por favor a través de los canales del correo electrónico institucional tienen a mi disposición el whatsapp se puedan comunicar para estar pendiente de ir resolviendo las preguntas que puedan tener en función de esta unidad temática de manera tal que quiero agradecerles sobremanera vuestra atención decirles de que estamos entonces encuadrando el trastorno postresacudo con sus muchas repercusiones y la posibilidad en la siguiente clase de evitar que se desarrolle un trastorno postres postraumático han sido muy amables y nos vemos en la siguiente clase muy estimadas alumnas muy estimados alumnos muy buenas tardes que se han Gracias.